Ay, dale, dale, ay Métele, métele, métele Te bailo, siente mi corazón ¿Qué por qué? Te quiero, te quiero, te quiero Te bailo, siente mi corazón Llego a ti Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y de tu vida Y de tu amor No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más sufrir Ni más llorar Ha sido producciones El sentido de la cuarta Buena, Boroco, Gany Y de tu amor Seguido, las llaves normales Y de tu amor Te bailo, siente mi corazón Buena, Brian Es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Te bailo, siente mi corazón Y de tu amor Te quiero, te quiero, te quiero Te bailo, siente mi corazón Y de tu amor No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más sufrir Ay, mi güey, llorar Pero para la noche se canta la veo La gente da U Y dale U Buena César Y dale U Y dale U U, U, U Y dale U U, U, U Y dale U Arriba la mano, carajo Oye, guarda esa cueva, oye Ya muchacho, calmado No me doy mucha leña Guarda esa cochinada, oye Guárdame la leña pa' más tarde Oye, voy a meter tronadores Para la revolución Trujillo La gente floresta de Mora Oye, la gente Trujillo, diecisiete años Con mi barrio, Trujillo Oye, la gente en mi barrio, carajo Por venir a estudiar La gente linda de Jorge Bazaar La gente de Jorge Bazaar En mi barrio La gente de Tumba, oye Allá vamos, carajo Vete en la cabaña Que no se, oye Guárdame, guárdame Que chelerito La gente en el setana Guárdame el chichete pa' más tarde La gente en la pajana Hola, hola, hola Los verdugos de Covique Esa batería es seria La gente es seria, oye Los verdugos de Arriba Covique A lo que soy Ahora el juego Los jugos Buena Coroco Buena Coroco Soy muchacho Provinciando De la unión Estrato Para Comírse malo Ay, ay, ay A trabajar No tengo Padre mi padre Y De ruta mi padre Solo Tengo una Añayay De provinciar Pues coge a tu mamá y miler en esta ciudad Ay, ay Donde a todo mi herói al mate Ay, ay Con la lluvia de Dios De ruta mi padre Y El coge de mi madre Felice Oh, oh, oh Felice Oh, oh, oh Soy un chancho de provincia Otra voz, mi vez Buen gato de sol 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 Soy un chancho de provincia Buen gato de sol Buen gato de sol Uy, gu ll 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 ¡ Ay ya 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 ya! A trabajar Oh, tengo madres. ¿Te quieres cambiarally? Soy un chancho de sol Ay ya 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 yaها Con toda mi familia en esta ciudad Con todo el dinero que hay donde Con todo el niño cerca de un manete Con todo el dinero que hay donde ¡Felicere! 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 ¡Felicere!